Muchísimos momentos malos, ¿no? Piensa que en dos años, pasando once veces por quirófano, hay 11 momentos muy malos, porque al final, cada vez que tienes que pasar por un quirófano, nunca es un momento bueno, ¿no? Y había momentos complicados en los que he estado a punto de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no tengo fuerzas para... Mis problemas en el Tobío empiezan en 2013, un partido amistoso con Chile, en el tobillo, y desde ahí pues empiezo a tener problemas, ¿no? Si es verdad que no me impiden jugar, pero cada día empiezo a tener dolores, y llega un momento, en 2016, contra el Ludo Górez con el Arsenal, que ya no pudo seguir jugando. Todos los problemas que estaba teniendo y cogí una bacteria en quirófano, por desgracia no la vieron o no la controlaron y eso. Se comieron 8 centímetros el tendón. Arsene, yo recuerdo decir que nunca había visto una lección parecida en el mundo del fútbol, ¿no? No me lo ha dicho solo él, me lo ha dicho todo el mundo que ve mi pie, todo el mundo que sabe un poco la historia a día de hoy. Miquel Sánchez, el doctor, ha operado muchísimos jugadores, muchísimos casos, y creo que no tiene ningún caso como el mío, de que dos bacterias coman 8 o 10 centímetros el tendón de Aquiles, ¿no? Veo un poco mi pie y mi brazo y también la parte del muslo. He puesto piel del brazo en el tobillo y piel del muslo en el brazo, ¿no? Entonces, es un pequeño puzzle, ¿no? Tienes piezas de... Luego no he podido volver a jugar con la meseta de Arsenal, ¿no? Es un poco la espinita clavada que me queda porque... Siempre he dicho que si me tenía que... El club, pues quería hacerlo despidiéndome delante de los fans porque me tratan y me han tratado increíble. Yo no le he echado nada al club, ¿no? Al final, no sé exactamente cuál ha sido el problema, pero si es verdad que... Después de... Pues es donde cojo la bacteria y... Y por desgracia, pues bueno, no se ataja ese problema a tiempo, ¿no? Mi vuelta al Villarreal es muy especial, ¿no? Sabía el día que me iba que eran hasta luego, que no eran adiós porque, bueno, siempre la consideré en mi casa y... Y me abrió las puertas cuando era todavía un niño. Bueno, fue una presentación muy especial, ¿no? Y yo creo que lo que se buscaba era que fuera diferente y yo creo que se consiguió, ¿no? Tuvo un impacto muy bonito. No solo en el Villarreal, sino en todas las partes del mundo donde se pudo ver el truco de magia, ¿no? Y eso fue mérito del mago, ¿no? De Junque, que es un auténtico fenómeno. Y me ha dicho Santi, el día de mañana cuando te pregunten por el truco, por favor, no lo desveles, que... Que son cosas... Que no se puede desvelar, ¿no? Luego, los secretos. Que si el fútbol te dé más a ti o tú al fútbol, yo siempre digo que le debo muchísimo al fútbol, ¿no? Y... Lo veo un poco de otra manera, ¿no? Intento disfrutar cada minuto, ¿no? Antes igual no valoraba salir concentrado, ir a un hotel, el camino... Yo ahora lo disfruto mucho, ¿no? Porque llevo dos años sin tenerlo. Era por lo que he peleado todo ello. Y... So, es que yo... Porque... Ya... Gracias.